Sánchez cree en la remontada y asegura que el 23J saldrá a ganar. Si no fuera así, descarta facilitar un gobierno del PP sin Vox. Si es que el discurso del Partido Popular y de Vox es el mismo, que es derogar. Consciente del rechazo de una parte del electorado socialista a los acuerdos con EH Bildu, aclara. Lo que ha habido, efectivamente, son acuerdos puntuales. Hemos contado con más veces con el Partido Popular a favor de la convalidación de esos reales decretos leyes, en concreto 51, respecto a EH Bildu. Entre esos acuerdos puntuales, el PSOE cita, por ejemplo, la revalorización de las pensiones. El líder de los populares promete si llega a la Moncloa... Revisaré una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo. Y reitera su compromiso contra la violencia machista después del revuelo por el pacto con Vox en la comunidad valenciana. Ni se me ocurrirá negarla, ni se me ocurrirá hacer leyes que desprotejan a las mujeres. Los de Abascal, que hoy han publicado un decálogo de medidas para proteger, dicen a las mujeres, insisten. Entre sus objetivos está derogar la ley de violencia de género. Es un concepto ideológico que nosotros no compartimos. Declaraciones que le sirve a Yolanda Díaz para advertirle a Feijo una cosa son las palabras y otra los hechos. Los resultados de las elecciones autonómicas y municipales continúan marcando la precampaña de las generales.